Hoy el equipo se concentra en la filtración de agua en la presa, dice la empresa Paisa en un comunicado de prensa. EPM los problemas en Hidroituango no cesan y cada día se presenta un nuevo reto para los técnicos desplazados al lugar donde se levanta uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes del país. En reciente comunicado de prensa, EPM admite que hoy el equipo se concentra en la filtración de agua en la presa, que, si bien hasta el momento estas filtraciones medidas en litros por segundo aún están dentro de los rangos esperados, se implementan acciones de ingeniería para su control. El sábado el presidente Juan Manuel Santos advirtió que el riesgo en la represa se mantiene alto. El anuncio fue hecho tras conocer el informe realizado por dos equipos de expertos de Estados Unidos y la ONU. EPM señaló que en el momento, su accionar se enfoca en atender dos grandes riesgos en el proyecto hidroeléctrico Ituango, las condiciones de la presa y el comportamiento del macizo. En informe de prensa, sostiene que geólogos expertos monitorean de manera permanente, con alta tecnología, los movimientos que se presentan en la montaña, cuyos desprendimientos indican que en el radar no superan todavía los 10 milímetros x hora. Su velocidad este domingo 3 de junio es de 6 milímetros x hora, de acuerdo con el reporte del puesto de mando unificado, MUC, en Ituango realizado al mediodía. La empresa Paisa encargada de la obra manifiesta que los trabajadores y técnicos laboran, junto con el panel de expertos nacionales e internacionales, en recuperar el control del proyecto con acciones que incluyen, el lleno prioritario de la presa, subiendo hasta la cota 415, tapar el túnel de desviación derecho y tapar el sistema auxiliar de desvío. Desde ayer se conoció que el gobierno inició el montaje de una moderna central de monitoreo en Hidroituango. El montaje de la central es una de las recomendaciones de las comisiones de la ONU y Estados Unidos que se encuentran. Evaluad la situación en la zona del desastre. Lo que estamos haciendo es montar un único centro de monitoreo que recoja toda la información técnica y que nos permita monitorear esto como un sistema completo, no como eventos independientes. Esa es otra de las grandes recomendaciones de los americanos y del equipo de Naciones Unidas, y es que podamos entender cómo se correlacionan esos distintos eventos de riesgo y podamos ver las alertas que los datos nos puedan dar para advertir que una condición de riesgo se pueda materializar, explicó el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, en un comunicado de prensa de la sede del gobierno central. Los expertos han establecido que tenemos una presa que es de alto riesgo, señaló el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo.